Hola, gentecita, ¿cómo están? Espero que bastante bien. Bienvenidas a mis 20 semanas de embarazo. ¡Wow! 20 semanas completadas. Déjenme recalcar eso. Les comento que yo cumplo semanas entre los martes y los miércoles y pues vengo a hacer el video entre un martes y un miércoles. O sea que hoy estoy cumpliendo 21 semanas de embarazo, pero voy a hablar sobre el resumen de las 20. Por lo cual estuve pensando que posiblemente empiece a hacer mis videos cada viernes cuando estoy a mediados de semana. Para que no hable tan solo, o sea, para que haga un poquito de espacio entre las semanas. Que no sea tanto espacio, que sea poquito y al mismo tiempo que esté entre las dos semanas. Entonces, pues felices 20 semanas para mí. Feliz mitad del embarazo. Estoy a la mitad del embarazo, gracias a Dios. 20 semanas. Y la verdad es que en esta semana hay muchas cosas interesantes en el desarrollo del bebé, pero no tan solo en el desarrollo del bebé, sino que... Toma. Sino que hay muchas cosas interesantes que estuve leyendo. Por ejemplo, que después de las 20 semanas ya el riesgo de un aborto espontáneo es muchísimo, muchísimo menos. Si el aborto espontáneo, el riesgo del aborto espontáneo cae después de las 12 semanas, pero sigue habiendo un riesgo, después de las 20 semanas ya no se consideraría un aborto espontáneo. Se consideraría otra cosa muy diferente a eso. Y podría considerarse también un parto prematuro, podría considerarse todo ya menos un aborto espontáneo. Por ejemplo, también en estas semanas ya no te permitirían hacerte un aborto si tú quisieras. Por ejemplo, pues hay personas que deciden que quieren hacerse un aborto y van y después de las 20 semanas ya no es posible, ¿verdad? Ya no se nos permiten los doctores. Entonces, esa es otra cosa interesante. También me gustaría comentarles, pasó algo muy interesante. Fui a la tienda a comprar pues mi comida semanal y estaba platicando con la cajera y me dice, ah, qué bonita es esa niña. Y le dio gracias. Y ella me dice, ¿y qué es lo que vas a tener? Y le comento, pues es un niño. Y ella me dice, oh, felicitaciones, vas a tener los dos, me dice la parejita. Y le digo, sí, gracias a Dios. Y me dice, ¿cuánto tiempo? ¿Para cuándo nace? Y le digo, para agosto. Y me dice, no. Le digo, sí, ¿por qué? Y me dice, ya estás, ya se te nota mucho, me dice, para tan poquito tiempo. Tú te falta mucho por esperar. Y le digo, la verdad es que sí, me faltan bastantes meses. Y ya se me nota muchísimo. Y me dice, oh, esperamos que no sufras mucho al final. Le digo, pues esperemos que no. Pero la verdad es que sí, mi pancita ya está bastante protuberante, ya se me nota muy, muy bien. Las náuseas por fin, por fin. Puedo decir que ya ni en las mañanas ya desaparecieron, ya no más. No cabe, no cabe. O sea, ya no, ya no, ya no, ya no creo mencionar el tema de la náusea porque ya no me dan. Al menos que no coma, me siento bastante mal. Así que este, procuro estar comiendo cada ratito, comidas bajas en grasa y que me llenen en lugar de que me engorden, ¿no? Movimientos del bebé son bastante visibles, tocables, ya los toca, los sientes, son fuertes, se mueve bastante, bastante. A subir un video en mi segundo canal sobre los movimientos, casi no se ve, pero anoche tomé otro y qué barbaridad. O sea, se mueve bastante, se siente. Ya se me encaja así como en las costillas, se me mete así, puedo sentirlo si está ahí metido. Es este bastante, bastante notorio ya. O sea, yo me acuerdo que con mi hija, eran, tenía 22 semanas de embarazo, 23, y apenas estaban logrando sentir los movimientos de ella, ¿verdad? Entonces, con este bebé está siendo bastante diferente. Bienvenido, le vamos a dar las bienvenidas en esas 20 semanas al estreñimiento, que ya se le extrañaba, ¿verdad? Por cierto, me ha estado yendo un poquito mal con el estreñimiento. A pesar de eso, trato de tomar bastante agua para que no me dé tanto, o sea, para que sea menos, menos, este, frustrante. Pero sí, ahí está el estreñimiento bastante, puedo notarlo, creo que cada vez que voy al baño, pero el agua me ayuda un poquito a eso. Entonces, este, bien por tomar agua y también el hacer ejercicio me ha ayudado a eso. Les comento que aún no he ido a lo que viene siendo la, las clases, o sea, no he investigado para las clases prenatales de, durante el embarazo, pues, de ejercicio, pero yo estoy yendo todas las tardes a caminar, caminar a paso acelerado, ¿verdad? Para, para que sea ejercicio y no solamente una caminata, ¿verdad? Entonces, estoy tratando de hacer eso y creo que eso está manteniendo mi peso normal porque, la verdad, no me he pesado para ser honesta con ustedes. No he ido a comprar la, la batería para mi, para mi, mi pesa y la verdad no sé si es que le hagan falta baterías o que la Miguel me la descompuso porque creo que una vez la metió a la tina mientras estaba bañando, como la tengo en el baño. Gracias, toma. Se metió a la tina mientras estaba bañando, entonces creo que eso fue lo que pasó, creo que la descompuso. Como es digital, la verdad, no sé, no tengo idea de tener que comprarle la batería, pero me estoy basando también en mi ropa, mi ropa todavía me queda, entonces creo que eso es bueno, o sea, me queda normal. Entonces, este, creo que el peso, creo que ahí va. La verdad que casi no ha salido mucho en estos días, es nada más algo lo necesario. Por ejemplo, me he querido hacer las cejas, tiene semanas que digo que me las voy a hacer y no voy y no voy. Y la verdad es que no sé, pero no me dan ganas de salir. Pero bueno, ya voy a ver lo de eso para tener lo del peso también, con lo, pues, estar pendiente de pesarme. Igual no es bueno pesarse tanto si te empiezas a traumar con el peso. Si quieres bajar de peso, está bien, pero en este caso, como estoy embarazada, pues, no necesito que me pese tantas veces, ¿verdad? Entonces, este, estoy tratando de no obsesionarme con eso, porque si llega un momento que digo, ay, no quiero subir de peso, no quiero subir, y me empiezo como a traumar, y luego no puedo disfrutar del momento. Mi amor, mi amor, no hagas ruido. No puedo disfrutar del momento. Abigail, siéntate. No puedo disfrutar del momento, pues, del embarazo, porque me empiezo a estar forzando con el peso. Entonces, este, procuro, ah, no pensar mucho en eso, ¿verdad? Pero, si tengo en mente no subir mucho de peso, estoy tratando de comer lo más saludable posible. De vez en cuando me como un antojo, lo que sea dulce, o pan, o lo que sea, pero trato de que la mayoría de mis comidas sean balanceadas, ¿ok? Entonces, este, ah, esta semana también tuve un pensamiento así bastante profundo, en el cual me puse a pensar en el nacimiento de mi bebé, que lo quiero conocer, y todo. Y he estado viendo videos de partos y todo, y digo, wow, qué bonito, y amero. Y al mismo tiempo, me puse a analizar este, este, este mismo pensamiento, y dije, cuando mi bebé nazca, ah, ya no va a ser lo mismo, ya se acabó, o sea, se acabó la emoción, se acabó la espera, se acabó la, la, pues, la intriga, no, de, de, de esa personita, y ya, o sea, se acabó, y vino otra persona al mundo, y es otra etapa completamente diferente, y también es una etapa hermosa. Pero el embarazo también en sí es hermoso. Y, y, y decidí que, que ya, o sea, ya, en lugar de estarme impacientando, disfrutar del momento, disfrutar de este, de este embarazo, que no sé si voy a embarazarme, este, nuevamente, no sé si voy a tener más hijos, o sea, no sé mucho, o sea, las cosas son inciertas, uno nunca sabe qué puede pasar. Entonces, este, digo, no, pues voy a disfrutar el momento, voy a disfrutar este, mi embarazo, a lo máximo, ahora que estoy embarazada, y tratar de, de no, de no impacientarme con la llegada del bebé. Así que, este, pues, eso con, pues, con lo que respecta, o sea, que llegó un momento en que dije, lo voy a disfrutar, ya no más estar ahí, que ya nazca, que ya nazca, porque ahí es, se pierde la magia, no digo que sea algo triste, un nacimiento es lo más hermoso que llegue al mundo, y que está sano, y que, y todo, ¿verdad? Pero también vivir este momento que es hermoso, que no sabes cuándo lo vuelves a repetir en tu vida. Bueno, y pues ahora también quisiera hablar en este video sobre un poquito sobre el plan de parto, que es un video completamente que voy a hacer diferente a este, pero tengo unos cambios en el plan de parto, que voy a hablar en este video un poco, pero esperen otro video en el cual les hable profundamente sobre el nuevo plan, plan de parto para esta criatura. De los cambios que les quiero comentar en el plan de parto es que habrá un posible cambio de obstetra. Posiblemente cambiaré de obstetra, de visitar la oficina de una obstetra para visitar un centro de partos, ¿verdad? En el cual posiblemente me van a estar viendo mensualmente para mis chequeos. ¿Por qué digo posiblemente? Porque aún no tengo nada seguro. Esta semana, estamos a miércoles, posiblemente entre mañana y pasado, o la próxima semana, al principio de semana, vaya a un tour al centro de partos en el cual me van a enseñar todas las instalaciones, etcétera, etcétera. Voy a hablar con la partera, ¿verdad? Que es una midwife, que es una partera certificada para esto. Tiene estudio, etcétera, etcétera. O sea, no voy con cualquier persona, ni lo estoy haciendo yo sola. El hecho de que cambie de una obstetra para una midwife o una matrona o lo que sea, ¿no? Quiere decir que voy a tener la calidad de, pues, de una obstetra para, pues, lo que viene siendo en la salud de mi embarazo, ¿verdad? Entonces, habrá posible cambio de obstetra. Aún no estoy segura cuándo quiero hacer este cambio. Creo que me quiero esperar a tener la próxima cita, tener quizás dos citas más con mi obstetra para hacer el examen de la glucosa. ¿Verdad? ¿Qué tan alta está el azúcar y todo eso? Y quiero ver la posibilidad de poder verlos a los dos durante mi embarazo. Tanto ver a la, a la matrona en el centro de partos, tanto ver a mi obstetra en la, en la clínica donde asisto. Creo que sí es posible. Lo único que no va a ser posible es que yo dé a luz en el centro de partos porque mi aseguranza no me lo va a cubrir, ¿verdad? Y por el momento yo no, yo no puedo, este, pagar a la cantidad que ellos me piden para poder dar a luz en el centro de partos, que son más de dos mil quinientos dólares. Entonces, pero la matrona puede ayudarme a dar a luz a mi bebé en el hospital que yo elija porque eso sí lo cubre mi aseguranza. Quiero un parto completamente natural, sin droga alguna y quiero la posibilidad de hacerlo en el agua porque en el hospital que, 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 que quiero tienen, tienen, ah, tienen tinas. Entonces, este, posiblemente haya la posibilidad de hacerlo en el agua. Eh, todo esto, ah, son posibilidades, son cosas que podrían o no podrían pasar porque aún no estoy segura porque esta semana voy a averiguarlo. La próxima semana que venga con ustedes a hacer mi blog de embarazo, pues ya les tendré respuestas sobre todo este asunto, sobre si voy a poder verlos a los dos, sobre quién me va a ayudar a dar a luz, ya que esté casi completamente segura de, creo que voy a estar casi completamente segura de lo que viene siendo mi plan de partos, mi plan de parto para este bebé. Y le voy a hablar un poco sobre, sobre, sobre qué fue lo que, sobre qué fue lo que, ah, averigué esta semana y ya después les haré el, el, el video del plan de parto completo sobre qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero. Ahorita, como les digo, son posibilidades de que podrían o no podrían pasar. Así que las dejo, ah, con este misterio que les resuelvo la semana próxima, ya que necesito hacer una cita con esas personas para poder, ah, hablar con ellas. Así que, pero de que se puede, se puede porque yo ya estoy, yo ya hablé la primera vez cuando estuve embarazada de mi, de mi, de mi segundo embarazo. Hablé y sí se podía, y iba a tener una cita con ellos, pero pues como saben, el embarazo no terminó bien. Entonces, este, como ahorita tengo 20 semanas, ya puedo ir y ya puedo estar más tranquila y más segura. Así que esperen ese video, ah, yo creo que es todo por esta semana, corazones, me despido de ustedes y nos vemos aquí la semana próxima. Esperen el videíto donde les voy a mostrar mi pancita y, ah, pues cuídense, que estén muy bien y nos vemos pronto. Oh, también me preguntaron sobre, ah, mi dirección postal. También estoy haciendo un registro para compras de bebé en dos tiendas, en la tienda Walmart y en la tienda Target. Así que luego les paso los links y este, y también les voy a pasar el, el, el apartado postal donde voy a, ah, donde lo pueden tener ustedes para mandarme lo que quieran. Porque he tenido varias personas que me han preguntado. Entonces, no se preocupen por eso. Un videíto también con esta información bien, bien prontito. Espérenla y, pues, recuerden de visitar Facebook y todos mis links en mis páginas sociales se las dejo en la parte de abajo. Que estén muy bien, que Dios me les bendiga y nos vemos bien, bien prontito. Bye.